Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Tecno Canon 18. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes o Configuración, luego buscamos la pestaña Pantalla y Brío, bajamos en Pantalla y Brío, entramos en otra pestaña que se llama Tiempo de Espera de la Pantalla y aquí podemos elegir después de cuantos segundos o minutos queremos que se desactive la pantalla. Podemos elegir por ejemplo 10 minutos, lo aceptamos, aquí veis que se ha cambiado, volvemos, dejamos el teléfono activado sin tocar la pantalla ni pulsar los botones para 10 minutos y después de esa cantidad del tiempo la pantalla se va a desactivar automáticamente. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.